¿Tú crees que una sola persona puede cumplir el rol de papá y de mamá al mismo tiempo con sus hijos? Yo creo que un solo padre puede dar el cariño de los dos o incluso hasta más. Sí, claro, una sola persona puede cumplir los dos roles sin dificultad alguna. Lo que hace una mujer lo puede hacer un hombre, aunque es más difícil, pero pues sí lo puede lograr. Igual una mujer puede hacer lo que hace un hombre. No importa si se trata de la mamá o del papá, lo importante está en cómo se transmite el rol, ya sea el acercamiento afectivo, emocional, la autoridad o las reglas de la casa. Yo creo que sí se puede, tanto el padre cumplir el rol de la mamá como la mamá del padre. Actualmente yo creo que ya es posible que un hombre se haga responsable de los niños, de la familia y también que una mujer se haga responsable de los niños y de la familia. Yo soy Denise Kusher y esto es Tuiris.com